Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos al canal de Alter y Mago Fotografía. ¿Y qué les parece si esta ocasión hablamos de un tema espinoso, escabroso y tenebroso que es el precio? El precio de una sesión fotográfica. ¿Cuánto cuesta una sesión fotográfica? Bueno, hay dos maneras de verlo. ¿Cuánto le cuesta al que realiza la sesión fotográfica? Es decir, al fotógrafo. ¿Y cuánto le cuesta al que paga la sesión fotográfica, que es el cliente? Ahí estamos hablando de precio. Precio y costo no son lo mismo. Precio es lo que paga el cliente final y costo es lo que le cuesta al fotógrafo producir o realizar este servicio, ejecutar este servicio. Ya en un video anterior hicimos una amplia explicación del tema de cómo se compone el precio. El video se llama ¿Cómo cobrar en la fotografía? Les dejo la liga por acá. Es un video ya un poquito viejo, pero creo que sigue muy vigente y si no lo has visto, aquí te lo dejo para que le eches un ojito. Y siguiendo con este tema de cuánto cuesta una sesión fotográfica, aquí sí vamos a llegar a una cantidad numérica. Es la intención, ¿no? Porque muchos se quedaron con el que, oye, pues es que yo quisiera saber un parámetro más o menos, ¿no? Entonces vamos a hacer un ejercicio muy completo el día de hoy en este video. Vamos a comenzar diciendo que el costo está dividido, el costo total de un producto está dividido en costos directos e indirectos. Vamos a hablar un poco de ese ejemplo utilizando el método 1. Costeo es el método que se utiliza para llegar al precio de un producto o de un servicio, para determinarlo, el precio, es decir, el precio al público. El método 1 nos dice que debemos considerar todos los gastos directos e indirectos, sumarlos y a partir de ellos determinar el precio de venta al sumarle un margen de utilidad. Ese es el método 1 y el método más básico, que no es tan fácil como uno pudiera pensarlo, porque vamos a tomar, por ejemplo, una hamburguesa, que es un producto que todos conocemos, bastante tangible y bastante conocido, en el cual es muy fácil saber cuáles son los directos y cuáles son los indirectos, para que estemos hablando el mismo lenguaje. Antes de hablar de fotografía, prefiero hablar de un producto más tangible, que está conformado por una determinada cantidad de insumos, ¿verdad? En el caso de la hamburguesa, la carne, el pan, el tomate, la lechuga, el aderezo, etc. Pero también están los empaques o aquellos materiales que se utilizan junto con el producto. Ahí estoy hablando del platito, el tenedor o la servilleta o las salsas empaquetadas que le damos a nuestros clientes o la botella de catsup o de mostaza. Estamos hablando de si es para llevar, pues quizá tú lo das en una bolsa de cartón y otro lo da en una bolsa de plástico y otro lo vende en una caja muy bonita de cartón impresa con su logotipo, más personalizada, más elegante. Entonces, esa diferencia de costo directo, pues también viene determinada por la cantidad de cajas que estamos utilizando o de bolsas. Se llaman directos porque si vendes más hamburguesas, automáticamente vas a gastar más en carne, más en pan, más en empaques, etc. Si la venta decae, lo mismo va a suceder. Es decir, se comporta, la gráfica de costos directos se comporta igual proporcionalmente que la de ventas. Esa es la razón por la cual se llama costos directos. Los indirectos son aquellos que van ligados a la operación del negocio y si bien también tienen una relación con las ventas, no son tan variables. Es decir, tienden a permanecer más fijos. Estoy hablando de la renta, de la luz, del agua, del gas. Obviamente, si tú pagas una cantidad de renta, no te va a cobrar menos el casero porque estés vendiendo menos. Una nómina, si tienes empleados, les tienes que pagar vendas o no vendas. Es un gasto fijo. Ahí estamos hablando de cantidades más fijas. Les tienes que dar un informe. Se tiene que limpiar el local diariamente, aunque haya o no clientes. Obviamente, entre más clientes hay, más se tiene que limpiar. Entonces, por eso digo que sí tienden a variar conforme a las ventas, pero tampoco llegan a ser cero. Nunca son cero. Los costos indirectos nunca, jamás son ceros. Tienen una línea de la cual no bajan. Entonces, ahí estamos hablando también de mantenimiento de los equipos, de otros servicios que da dependiendo del local. Si tú das internet, pues ese es un gasto fijo. Si das televisión por cable. Como no podemos asignarle, así como fácilmente tú puedes saber cuánta cantidad de carne lleva una hamburguesa o cuántas rebanadas de pan lleva una hamburguesa, no tan fácil podemos saber qué cantidad de la nómina o qué cantidad de la renta lleva o le corresponde a cada hamburguesa. Entonces, normalmente eso se tiende a prorratear por un porcentaje diario, un porcentaje semanal, y entonces así es como se sacan la cantidad promedio. Pero nunca vas a llegar a decir que a cada hamburguesa le corresponden 10 pesos o 5 centavos de dólar de la renta. No llegas a ese tipo de detalle, pero sí puedes saber que diariamente tienes que vender a lo mejor 100 hamburguesas para poder cubrir sus gastos fijos y directos e indirectos. A eso se le llama punto de equilibrio, la relación que existe entre productos vendidos y costos y gastos, cuando llegan a ser cero, es decir, tú sabes qué cantidad de hamburguesas y refresco y papas fritas debes vender para poder pagar todos los gastos del negocio fijos y variables o directos e indirectos y que de tener una utilidad cero, es decir, salir tablas. Ese es el punto de equilibrio. Y es importantísimo conocerlo para saber en qué momento el negocio ya está, ya se mantiene solito. Estamos hablando de finanzas básicas. Todos los negocios son así. El punto de equilibrio es diferente dependiendo del tipo de negocio que estemos hablando. Aquí les muestro tres. No es lo mismo el de arriba, que es un restaurante gourmet, tal vez pequeño, familiar, el dueño es el que atiende y a lo mejor la familia, la esposa, los hijos están ahí o tienen un par de empleados, pero te has esmerado por tener buen mobiliario, buena televisión, buen equipo de cocina, buenos productos, buenos insumos, una buena calidad de carne y de todo lo demás, todo lo que utilizas, y te gusta lo gourmet y procuras tenerlo mejor. Entonces es un tipo de negocio que tiene una determinada cantidad de gastos fijos. Tampoco es, no se le parece a un negocio franquiciado que puedas, tengas la capacidad de comprar una licencia de una cadena conocida que te obliga a tener cierta imagen, cierto mobiliario, cierta cantidad de empleados, cierta cantidad de producto. Entonces ahí estamos hablando de otro modelo muy diferente. Y finalmente también podrías sacar un carrito y vender hamburguesas afuera de tu casa, a la gente que va pasando sin tener que tener mesas ni nada por el estilo, ni meseros. ¡Ecate! ¡Ven a saludar! ¡Aquí está! ¡Eh! ¡Ya se va! Bueno. Eh... Todo eso, todo eso es la estructura básica de un negocio. Y tú puedes tener una u otra. ¿Cuál es la ventaja de costear de esta manera, tomando en cuenta costos y gastos? Es que no se quiere bajar. ¿Cuál es la ventaja de costear así, tomando en cuenta primero los costos y gastos? Que aseguras el punto de equilibrio, esa es la primera ventaja. Es un enfoque que se basa en el cuidado de los recursos. Es un enfoque austero de tener como mucho cuidado de alcanzar el punto de equilibrio y rebasarlo lo más pronto posible. Lo cual es ideal para negocios que van empezando, que no tienen la ventaja de tener una marca o un posicionamiento de ser conocidos en el mercado. Es decir, tus hamburguesas son deliciosas, pero solamente lo sabes tú, tu familia y tus amigos. No lo sabe el mercado, lo tiene que empezar a conocer, no lo sabe nadie más. Entonces toma un tiempo, unos meses o años, que el negocio se empieza a posicionar y a diferenciar de sus competidores. Entonces en ese momento, por eso se recomienda mucho este enfoque de costeo en base a costos y gastos. Entonces, esa es la ventaja. La desventaja, o tiene tres desventajas muy grandes. La primera es que es muy dependiente de los proveedores. Como no tienes un, se le llama, una posición negociadora con los proveedores, es decir, tú compras en escala pequeña, pues el proveedor puede hacer el precio lo que él quiera y un buen día llegas a comprar tu carne y te dicen que ya cuesta 10 pesos más cara, un dólar, dos dólares más caro el kilo de carne, cinco dólares y te quedas así, guau, eso me va a pegar en el precio. ¿Por qué? Porque yo los estoy considerando. Mi precio está determinado íntimamente en relación al precio que a mí me cuesta, mis insumos. Y así con todos los insumos, principalmente los caros, la carne, el queso y demás. Eres dependiente del proveedor, así de simple. ¿Y qué te queda? Pues buscar otro proveedor o absorber esa diferencia de tu utilidad o subirle al precio a tu producto y esperando a ver que el cliente no se enoje y te dejen de comprar. Esas son las desventajas a las que se enfrentan todos los empresarios que van empezando. También somos muy dependientes del volumen. El volumen es la cantidad de producto que vendemos a diario, por semana, por mes, etc. Y esa cantidad de hamburguesas va muy ligada a todos los factores externos. Partidos deportivos, lluvia, eventos o que ya se te puso un competidor allí. La gente no siempre cena hamburguesas, a veces cena sushi, a veces cena pizza. Entonces tú no puedes confiar en que si vendiste 100 hamburguesas hoy vas a venderlas mañana. Entonces no puedes confiarte del volumen que ya estás obteniendo. Esos clientes que ya ganaste se te pueden ir en cualquier momento. Todos este tipo de cosas. Y finalmente se le puede ocurrir al vecino, como ve que te está yendo bien con tu negocio de hamburguesas, salir él también a su garage y vender alitas o pizzas o cualquier otra cosa y te empieces a hacer competencia. O a lo mejor vende hasta lo mismo que tú y quiere venderlo más barato pensando que así te va a ganar a los clientes. Entonces es un gran problema. ¿Les parece familiar con los fotógrafos? Estoy usando un ejemplo de hamburguesas, pero esto sucede con todo. Ahora veamos el método 2. Que es recomendable cuando ya tienes cierto tiempo en el mercado, cuando ya no eres tan nuevo. En el método 2 se trabaja mucho con el posicionamiento de marca, con el reconocimiento del mercado, con tus fortalezas, con tu diferenciación y a partir de ahí creas una estrategia en la cual tú te señalas un porcentaje de utilidad deseado. Es decir, yo quiero ganar tanto de un día de trabajo, arbitrariamente, diciendo no solamente porque lo necesito, porque son mis gastos, sino lo quiero porque el estatus que tengo como fotógrafo, así me lo estoy determinando. Es a partir de cuánto quieres ganar tú. Y no estás tan cuidadoso así de, ay, ¿cuántos disparos tiene mi cámara? Porque es que si me paso dos disparos ya me salí de mi costo, ¿no? Hay fotógrafos que les gusta calcular cuánto cuesta cada disparo de su cámara, lo cual es muy sano para cuando haces eventos o cuando vas empezando, pero ya cuando cobras una cantidad adecuada para ti, ya lo analizaste bien, la verdad es que un disparo más o un disparo menos, o mil disparos más o mil disparos menos, ya no te duelen. Vamos, a eso me refiero, de que tú estás estableciendo un nivel de precio en el cual los costos y gastos son no tan relevantes. Les voy a dar un ejemplo. Yo tuve un cliente, cuando fui asesor de negocios, pensemos en un producto básico como arroz con huevo, ¿no? Por ejemplo, este cliente estaba muy preocupado porque quería saber, dice, es que ya subió el precio del huevo. Ya no cuesta, ya no cuesta 25 pesos el kilo de huevo, ahora cuesta 30, por decir un ejemplo, ¿no? Ni siquiera me acuerdo cuánto costaba el huevo, pero bueno. Es decir que cada pieza de huevo, cada huevito, ya te cuesta dos o tres pesos más que antes. Entonces, ¿qué voy a hacer? Eso le va a pegar mucho a mi producto, ¿no? Como el enfoque uno del método uno. Y entonces, otro cliente que yo tenía ahí, que estaba observando, quien tiene un restaurante muy posicionado, que tiene muchos premios, porque se ha dedicado a cultivar un nombre en el mercado, ya es reconocido como de los mejores restaurantes de México. Y dice, pues yo también vendo arroz con huevo, pero mi precio es tan elevado de ese mismo producto que así me suban el producto 10 veces, no me va a pegar. ¿Por qué? Porque ese precio lo estoy colocando más en base a mi fama como restaurante que a cuánto me cuesta el insumo. Es decir, el costo de los insumos se vuelve irrelevante. Se vuelve secundario porque el precio va más en función del posicionamiento del negocio. Otro ejemplo parecido a esto es la ropa de marca. La ropa de marca, por ejemplo, unas botas o una camisa. Hay camisas que cuestan tal vez 150, 200 dólares, 300 dólares. Y ustedes piensan que el metro de tela tiene algo que ver con el precio de esa camisa. Para nada, el metro de tela puede costar lo que sea, mucho o poco. Simplemente con que tenga estampado, que es esa marca en particular, le da el precio que tiene el producto. Lo mismo pasa en el arte. Ya lo había dicho en el otro video. Un lienzo hecho en lápiz por un pintor reconocido, un boceto hecho en un papel fabriano hecho a lápiz, tiene un valor mucho más alto que un cuadro hecho al óleo en un lienzo muy bonito de un pintor desconocido. O sea, el precio no se lo está dando, el precio de esa obra no se lo dan los materiales que tiene. Se lo da el autor. Y a eso ya nos va acercando un poco más al tema de la fotografía. Vamos hablando un poco de esto. Las ventajas del método 2, que es ideal para negocios consolidados y o en proceso de crecimiento, de estar consolidados, es que está enfocado al branding. Ya no está tan enfocado en cuidar los centavos y en cuidar cuánto me cuestan las cosas para no pasarme, sino está enfocado en posicionarse, posicionarse. Invierte una gran cantidad de sus ingresos en posicionar su marca, en ser conocido. Hablando del fotógrafo, pues es posicionar su marca, ser invitado a eventos, estar presente en eventos, darse a conocer, contratar publicidad, contratar un dominio web, un buen manejo de redes, todo eso, participar en concursos y obtener buenos lugares, ser juez de concursos, participar dando workshops o en eventos, etc. Empieza a darse más a conocer en su branding o también posicionándose en su mercado. Es decir, ser conocido por aquellas personas que lo contratan, que te vean y sepan que eres tú. Ay, tú hiciste las fotos de mi amigo fulano. Sí, no, pues me te felicito. Es un excelente trabajo. Dame por favor tu tarjeta porque también te quiero contratar. Entonces, eso es labor de branding, labor de posicionamiento de marca. Esta ventaja de este sistema es también que está enfocado a tener un porcentaje de utilidad asegurado, que está enfocado al crecimiento. Es decir, este fotógrafo no va a trabajar por menos de tantos dólares al día. O sea, él sabe que una sesión para él o un evento o un trabajo fotográfico no debe ir o no debe aceptar por menos de determinada cantidad que él ya determinó, que él ya fijó como su tope mínimo. Entonces, este enfoque le permite ser selectivo con los clientes y es muy sano. A veces uno dice, es que sí necesito la lana, pero me están pagando la mitad de lo que yo cobro, pero pues ni modo, acepto porque no tengo dinero. No debemos, en la manera de lo posible, no debemos hacer eso porque nos estamos boicoteando a nosotros mismos. La realidad es que no debemos aceptar trabajos en los cuales vamos a ganar menos de lo que nosotros queremos cobrar. Aquí también todos los costos y gastos están considerados. No te asustes, no te va a faltar dinero en ningún momento para volver a comprar otro lente o volver a comprar otra cámara o que de pronto ya no tienes dinero para nada porque andabas ahí de selectivo con los clientes. No, esto no va a suceder, no. Y el punto de equilibrio ya deja de ser un problema. Deja de ser un problema desde el momento en que estás estableciendo un precio muy por arriba de lo que tus costos y gastos te están obligando a tener. O sea, los costos y gastos te empujan a que el precio sea justito, justito. Y este enfoque te dice, no, vete para arriba, vete para arriba. Vamos a ver las desventajas de este método. Una desventaja que tiene es que requiere mucha inversión y planeación inicial. Necesitas tener otra entrada de dinero adicional para poder precisamente torear estos trabajos que no quieres aceptar. Por eso si tienes otro empleo u otra línea de negocios u otra línea de ingresos te permite decir no a lo que no quieres. Yo muchos años tuve un empleo que me permitió decir que no a la mayoría de los trabajos que no quería realizar. Porque honestamente, se los digo de todo corazón, yo nunca quise hacer eventos. Yo nunca quise hacer bodas, ni niños, ni nada de eso. Y no porque sea algo malo o porque piense que es algo de poca categoría como fotógrafo. No, para nada. Simplemente es algo con lo que no me identifico y no he querido hacer porque yo siempre he querido hacer lo mío. Entonces, por esa razón dije, no, eso no lo voy a hacer, eso no lo voy a hacer. Porque tampoco quiero que me empiecen a jalar o salir jales o chambas de algo que yo no disfruto. Entonces, esa fue la razón. Pero lo que me permitió hacerlo fue que tenía otro empleo y que me permitía ser selectivo. Y siempre me he considerado sumamente selectivo. Y el posicionamiento no es nada sencillo. Nada, nada sencillo. Que te empiecen a reconocer por lo que tú eres, por lo que quieres decir en la fotografía. Normalmente el proveedor, el fotógrafo, está a las órdenes de los clientes y normalmente le pregunta al cliente qué es lo que quieres. Y el cliente dice, quiero esto, pues eso te hago. Al cliente lo que pida. Mi enfoque nunca ha sido ese. A mí no me importa lo que el cliente quiera, honestamente. A mí me gusta hacer fotos de lo que yo quiero hacer. Entonces voy a encontrar clientes que quieran lo que yo quiero. Quieran lo que yo quiero vender. No que me saquen de ahí. Y no por tema de zona de confort y esas cosas. No, es por posicionamiento. Yo no voy a poner en mi book, en mi portafolio, cosas que no quiero vender. Esa es la realidad. Y ese es el enfoque. Como pueden darse cuenta, cuesta mucho trabajo. Ahora, hablando de las sesiones fotográficas. Ustedes están viendo en pantalla una gran variedad de posibles sesiones fotográficas diferentes. Tenemos la casual, la de modelo en estudio, el retrato ejecutivo, las embarazadas, el boudoir. Tenemos sesiones fotográficas que son para actores, en las cuales es la chica de la derecha hasta arriba, en las cuales no se cambia de ropa, solamente te da expresiones diferentes de rostro. Ahí no hay cambios, no hay tantos cambios de ropa. Está la sesión familiar, el este, ¿cómo se llama? El newborn. Está la trash de dress, de bodas. Está la pre-boda y que la foto de pareja, el smash the cake, la foto conceptual, el desnudo artístico, la fotografía manipulada con mucha cantidad de Photoshop. Entonces, todas estas son diferentes productos y faltan más. Estoy seguro que omití muchos que hay por ahí en el mundo de la fotografía. Realmente muchísimas, y estoy hablando solamente de sesiones de retrato. No estoy incluyendo foto de producto, no estoy incluyendo foto de alimentos, ni nada de eso. Solamente fotos de personas. De todas estas, de todo este universo de clientes que estamos viendo en pantalla, cada uno de estos clientes busca algo diferente. Entonces, hay un fotógrafo que es capaz de lograr eso que el cliente está buscando. O dicho de otra manera, el cliente está buscando con quién empatarse, con quién compartir la visión que está buscando. Yo creo que si estás buscando una sesión de fotográfica muy casual, muy espontánea, no te interesa que el fotógrafo sea un mega experto del Photoshop. Para nada. Tú estás buscando algo más natural, más espontáneo. Es más, ni siquiera quieres que te dirijan como poses y demás. Tal vez no se te antoje ir a un estudio todo oscuro y con los flashes. Tal vez prefieres ir a un parque o que el fotógrafo vaya a tu casa y que te tomen las fotos en tu jardín o en la sala de tu casa donde están tus mascotas y tu propio entorno. Habrá quien busque algo más íntimo y diga, no, pues yo sí quiero una sesión de boudoir y quiero un espacio que esté muy cerradito, muy oscurito, muy privado, en donde yo pueda explayarme y pueda explorar temas que tal vez no quiero compartir con todo el mundo. Solamente son para gente en especial que yo quiero que sepan, que conozcan esta faceta de mí. Es decir, muchísimas opciones. Yo pienso que un fotógrafo no es capaz, un solo fotógrafo no es capaz de ser un chingón en todas estas áreas. Y lo digo de todo corazón. No sé tú, pero para mí ser un fotógrafo de newborn creo que requiere habilidades que yo no poseo, ni voy a poseer nunca, ni me interesa poseer. Tampoco me interesa hacer fotos familiares con el papá y los hijos, la verdad no. Las siento demasiado felices para mi propio temperamento. Yo me identifico más con tal vez la fotografía sensual, la fotografía experimental. Y sé que alguien que está habituado a hacer bebés y fotografías muy felices, le va a costar trabajo entrar a esos aspectos más íntimos de los clientes y más oscuros de los propios clientes. Entonces sé que ahí hay un área de ventaja para mí que aquel no tiene. Y que él tiene ventajas que yo no poseo. Entonces a eso me refiero con diferenciación. Dicho de una vez, ¿no? Se imaginan el tipo de música que requiere cada uno de estos tipos de sesión fotográfica. El tipo de equipo fotográfico, lentes, cámara, flashes que se necesitan para cada uno de estos estilos. De modificadores de luz, de lentes, de software. Obviamente se requieren muchísimas cosas de props. Las chicas, y digo chicas porque la mayor cantidad de fotógrafas de Newborn son chicas, invierten una gran cantidad en camitas, en cunitas y cosas que son bastante costosas para ser una fotógrafa de Newborn bien, bien, digamos, bien profesional. Entonces no creo yo que una sola persona sea capaz de ser competente en todos estos estilos. Y eso es una ventaja para todos nosotros. Porque siempre la especialización será mucho mejor y preferible que tratar de abarcar todo. Yo no estoy hablando, nunca he hablado de querernos comer todo el pastel. El pastel es demasiado grande como para querer comernos lo todito. El pastel, hablando del mundo de la fotografía y del retrato, es inmenso, inmenso. El mercado es inmenso. Entonces mi recomendación es ver qué es lo que realmente te gusta. Cuál es el tipo de fotografía que más te gusta y en el cual estás más desarrollado. Y a partir de él, de ese, desarrollar toda una estrategia de negocios. Viéndolo así de bote pronto. Si yo quisiera ser especialista en fotografía ejecutiva, entonces tendría que vestir de una manera muy diferente. Y tal vez no andar todo tatuado, sino ser mucho más formal y acercarme a las cámaras empresariales. Y tal vez a donde están las oficinas, acá en Polanco y Reforma. Y hacer muchas citas con los empresarios para empezar a desenvolverme en ese medio. Para hacer el networking y hacer el branding y hacer todo este posicionamiento de marca que habíamos hablado. Si yo quiero hacer fotografía de boudoir y tener un estudio profesional de boudoir, pues entonces necesito invertir en sillones, cámaras, camas, perdón, inmobiliario, vintage. Y todo así muy coqueto para que se sienta una experiencia, que el cliente a la hora de llegar al estudio se sienta con toda la experiencia del boudoir. Tal vez una tina de baño preciosa y todo súper decorado con lámparas, de manera que se transporte allí mi modelo y que mi clienta se perciba en una atmósfera realmente sensual y quiera sacar esa parte sensual que está buscando en las fotografías. Entonces sí, cada uno de esos estilos amerita habilidades del fotógrafo, talento del fotógrafo, equipo, accesorios, infraestructura, temperamento, habilidades, software y muchas otras cosas. Entonces, dicho esto, yo me dediqué a hacer un estudio y un análisis bien profundo, el cual quiero compartir con ustedes. Me dediqué a buscar precios de sesiones fotográficas de retrato, de book para modelos, de boudoir y de moda, de foto de moda editorial, buscando comparar precios basándome en países como México, Estados Unidos y España. Si ustedes son tan amables de poder también ampliar esta investigación a otros países u otros mercados, sería genial, porque tendríamos una base de comparación mucho más grande. Yo no pude hacerla tan amplia por tiempo y demás, pero sí encontré cerca de unas 30 páginas o 20 páginas donde encontré precios de sesiones fotográficas que oscilan entre 75 dólares y 1,249 dólares, el más caro que encontré. Vamos a ver qué incluye cada uno de ellos. La comparativa se hizo en base a precio. También quién es el fotógrafo o cuál es el estudio que hace las fotografías. Es decir, aquí es un poco el factor del ego. Si tú vas con un fotógrafo reconocido o un estudio reconocido, pues naturalmente mueves ahí el tema del reconocimiento, del ego que todos nuestros clientes y nosotros también como clientes tenemos, que es algo muy real, el estatus. Tenemos ahí lugar, locación o estudio, la duración de la sesión, cuánto dura en horas, tenemos qué cantidad de cambios de ropa o de outfit permiten estas sesiones, si incluyen o no el peinado y maquillaje y si no lo incluyen, cuánto cuesta. ¿Qué entregan como pre? ¿Cuál es la pre entrega? Si es que la hay. Algunos la hay, otros no. Y también tenemos el tipo de retoque. Hay algunos que manejan retoque simple, otros que le llaman make up, retoching, professional, no sé qué. Digo, no sabemos qué sea eso, pero al menos lo mencionan, ¿no? Retoque profesional. Al menos, si tú te metes a la página, ves material terminado y te puedes dar una idea de qué tipo de retoque es, cuál es la entrega final en fotos y si hay algunos extras como prints, álbums, ampliaciones, etc. En base a estos 10 elementos, se hizo la comparativa de todos estos lugares. Les voy a mostrar aquí en Excel. Yo les puse, yo les creé esta tabla, la cual voy a compartir en un Dropbox. Les voy a poner la liga en la descripción de este video para que comparen. Aquí vienen las columnas, representan esos 10 aspectos que les mencionaba, precio, lugar, etc. Y aquí, ¿de qué país es el estudio? México, España, USA o Estados Unidos. ¿Y cuánto cuesta? ¿Cómo se llama ese servicio? ¿Qué tan premium o qué tan básico es? ¿Y cuánto cuesta? Vemos que algunos cuestan 400 dólares, 500 dólares, 250 dólares, 175 dólares, etc. Y es muy interesante el resultado de todo esto, porque no significa que los más caros son necesariamente los mejores. Y eso es a lo que vamos con el modelo de negocio. Vamos a analizar esto. Yo esa tabla te la dejo aquí en descargable para que la analices. Y ojo, no estoy inventando nada de esta información. Yo me metí a cada una de las páginas de estos fotógrafos, vi los que tenían una parte pública, su precio, que incluye y demás. Y eso fue lo que anoté tal cual. Y quiero ser muy enfático en esto. En este video no es mi intención criticar a nadie, ni decir que están bien o están mal. Simplemente decir, esos son los precios que hay. Eso es lo que está cobrando ese fotógrafo. Eso es lo que incluye su paquete. Y hasta ahí. Y mi opinión al respecto, que no tiene nada que ver. Es solamente una opinión personal. Yo no soy nadie para decirle a ese fotógrafo, estás mal o estás bien por cobrar eso. Solamente doy mi opinión como un externo. Y al final hice dos paquetes míos en base a este análisis de precios de mercado, en base a la utilidad que yo quiero tener en mis propias sesiones de fotografía. Y estoy muy conforme con el resultado. Y te invito a que hagas lo mismo. Bien, vamos a ver. Aquí está el ejemplo uno. En España tenemos el nombre del servicio, sesión completa. De la fotógrafa Violeta Rodríguez. Que es una fotógrafa que yo no conocía. Pero veo en su página web que tiene material muy bonito, muy fresco, muy natural. Lo pueden consultar en su web. Ahí está la liga y todo. Cuesta 250 euros. Ella se desplaza a la casa del cliente o a la locación que le digan dentro de un determinado radio de la ciudad en donde radica. Y la duración de la sesión es su desplazamiento más dos horas, cambios de ropa no especifica, no incluye maquillaje ni peinado. Y te entrega 50 fotos en calidad media baja, descargable. Hace retoque simple. Por cierto, muy lindo. Un retoque simple, pero tipo Lightroom como presets me imagino que utiliza. Pero muy lindo. Creo que tiene muy buen acabado sin ser demasiado producido. Es un acabado muy orgánico, natural. Y te entrega al final 15 fotos favoritas de esas 50 que fue una preselección. Y si das un costo extra que no especifica de cuánto, puedes obtener prints y álbumes. Entonces esto cuesta 250 euros, que es más o menos el precio promedio de las sesiones básicas que encontré. 15 fotos por 250 euros y que vayan a tu casa. Me parece bastante razonable y sobre todo que son fotos muy lindas, muy espontáneas. No es el fashion que requiere grandes peinados y maquillajes. Normalmente son fotos familiares, entonces por eso no lo incluye. Porque maquillar a 3, 4 personas sí ya eleva muchísimo el precio. Y ya te lleva como que a otro nivel de fotografía más editorial que me imagino no es la intención de este servicio. Y por cierto, le estoy poniendo palomitas a lo que considero que es lo más atractivo del paquete. Y esta preentrega de 50 fotos en calidad media baja descargable, se me hace que es un plus que la gente valora mucho. Y obviamente a ella no le implica ningún trabajo. Es más, elegir 50 fotos te obliga, le obliga al cliente a que las 15 favoritas sean de esa selección. Lo cual ya te está dando la posibilidad de que el fotógrafo descarte las que no le gustaron, las que considera que no son buenas. Al mismo tiempo le da la opción al cliente de que sea el que elija. Y 50 fotos se me hacen bastante bien, como para que el cliente diga, pues estas no están editadas, pero están chidas, sí las voy a usar. Ese es un ejemplo. El ejemplo 2, Estados Unidos, que se parece mucho porque son family portraits, se parece mucho a lo que hace Violeta. En este caso es un fotógrafo cuya página se llama The Charleston Photographer, no viene su nombre, pero así se llama. Este fotógrafo, Charleston Photographer, cobra lo mismo, bueno no, porque son 250 dólares, que son un poco menos que 250 euros. Y dice ahí, as many locations as you like. Me imagino que te cita en un exterior, tal vez en un campus universitario o algo así, o en un parque. Y ahí, en donde quieras, órale, no, en el árbol, en los juegos, porque pues no creo que ese de as many locations as you like, signifique que te puedes ir al otro lado de la ciudad, específicamente cuando la duración de la sesión es 1.5 horas. Entonces es una manera un poco tricky de decirle al cliente, tienes algo ilimitado, pero está limitado. Dentro de esa hora y media, tú sabrás, si te quieres que nos estemos moviendo por todo el lugar, estamos perdiendo tiempo de sesión. Así que es un poco, sí, tiene sus asegúnes, no digo que esté mal, pero está chistoso. Igual los cambios ilimitados de ropa, o sea, entre lo que te cambias de ropa y te cambias de spot, pues mejor seguimos tomando fotos aquí, ¿no? Y ya me cambio nada más 3, 4 veces de lugar o 2 veces, ¿no? No incluye maquillaje en el peinado, te entrega una galería web, la cual puedes tú también compartir con la gente que te... No dice de cuántas fotos, no sé, ahí sí no sé cuántas sean. Y no te dan nada como entrega final. Más bien, si tú quieres mandar de esa misma galería web imprimir o un álbum o una ampliación, ya esos son extras. Entonces es un esquema interesante, te da una paginita llena de fotos. Y me imagino que te da la opción de muchas fotos porque entre más imprimas, más te cobra. Y el retoque son Photoshop Toachops, o sea, como detallitos, ¿no? Tampoco se ve que sea algo tan, tan, tan elaborado. Tenemos un ejemplo de México. Nombre de servicio, Sesión Fotográfica Profesional Personal. De 1,799 pesos que equivale aproximadamente a 100 dólares. Es el más barato, uno de los más baratos que hay, que encontré. El fotógrafo no dice quién sea, lo encontré en una página llamada Wishbird, que es como de ofertas. Entonces el fotógrafo es tan, digamos, tan secundario en este paquete, que es muy barato y está enfocado, me imagino, a tener gran volumen. Que francamente no consideran relevante quién sea el fotógrafo. Entonces ni siquiera lo mencionan. Y tampoco mencionan cómo se llama el estudio. Nada más dice que está en la Colonia Roma. Dura 1.5 horas. Cambio de ropa ilimitados. Puedes usar dos fondos y accesorios y utilería. No incluye peinado y maquillaje. Y te entregan más de 100 fotos en crudo al final de la sesión. Y lo dice muy explícitamente. Lleva tu USB. Eso le puse palomita porque a mí como fotógrafo me parece que no está bien. Pero pensando en dar material en crudo así como va después de la sesión. Pero me pongo a pensar como cliente, como un chico que tiene poca lana y quiere un chingo de fotos para él. Y que luego, luego te las den saliendo de la sesión. Dice, me vale gorro si no están editadas. Pues yo me las llevo, ¿no? Entonces sí, considero que es atractivo para el mercado. Aunque las haya tomado no sé quién. Yo me llevo mis 100 fotos, ¿no? Es un producto para volumen. No digo que esté mal hacer esto. Es un producto para volumen. Hasta ahí lo dejo. Luego dice, cinco fotos finales retocadas profesionalmente. Que la verdad las vi y no están tan pro. O sea, se ven bastante comunes. No es un retoque, digamos, sobresaliente. Y si las quieres impresas, te las dan 20 días después en 8x10. No aplica. No te ofrecen ni prints, ni álbums, ni nada de eso. Entonces, ese ejemplo de 100 dólares lo comparo con el ejemplo de Renueva Tu Book de Infierno Foto Groovy. Que sí es un fotógrafo que conozco, Edgar, conocido como El Mosca. Y él tiene un paquete de 75 dólares, que es más barato que el anterior. Pero al menos sabes quién te toma las fotos. Y él maneja un estilo alternativo, medio grunge. Está como padre. A mucha gente le gusta. Y rockero. Las fotos las hace en estudio o locación. La duración no está especificada en su publicidad. Tampoco los cambios de ropa. Maquillaje y peinado están incluidos. Lo cual es una ventaja sobre el anterior. Hablando como cliente. O sea, hablando como cliente, si yo soy una chava que me van a hacer un book, pues realmente prefiero que me maquillen, ¿no? A que me den un chingo de fotos donde me veo mal. O sea, yo al menos así lo pienso. Creo que... Pero el hecho de incluir el maquillaje en un paquete de 75 dólares, yo siento que ahí podría subirle un poquito el precio. Esa sería la recomendación para... Sobre todo para hacerlo más rentable. Te entrega 20 fotos con postproducción, sin prints y sin nada. Puro digital. La ventaja, la diferencia de estos dos paquetes es que ambos son muy económicos. Pero el primero, el de Wishbird, da mucho material. A mi manera de ver, yo creo que es material feo. Pero si eres un cliente que busca más cantidad, creo que está bien. Yo preferiría el otro, que es un poco más económico, aunque mi sugerencia sí sería subirle más el precio. Y dar tal vez menos fotos, no 20, sino tal vez 15, una cosa así. Y si se va a incluir el maquillaje y peinado, pues sí tendría que ser un poco más alto para hacerlo más rentable. Y es a lo que voy. Y no estoy diciendo que esté mal, ni estoy... Es una sugerencia meramente. Si tú quieres hacer un producto económico que tenga alta rotación, como este, son productos de alta rotación. Es decir, vas a tener mucha chamba toda la semana. A lo mejor 3, 4 bugs a la semana. Y te va a dar muy buen flujo. Porque vas a estar recibiendo dinero todo el tiempo. Pero al mismo tiempo te da mucho trabajo. Porque en esa misma semana que tienes 3, 4 sesiones, también tienes 3, 4 sesiones que editar. Y si se va juntando con las de la siguiente semana y demás, pues empieza a volver una avalancha de trabajo que, si no tienes un buen flujo de trabajo, te puede ganar fácilmente. Entonces, me imagino que para tener un negocio de este tipo, tendrías que encontrar una manera de hacer el retoque muy eficiente, que no te tome mucho tiempo, tal vez unos 5 minutos por foto. No meterte en retoque de gama alta, de separación de frecuencias, de dodge and burn, de esas cosas. Porque ahí ya te vas a atrasar muchísimo. Y tener mucho cuidado desde la toma, cuidar mucho tus iluminaciones, tus poses y tus encuadres, para que las fotos requieran el mínimo de retoque posible. Y ahí es donde te hace el paro la maquillista. Porque si está muy bien maquillada la chava o el chavo, dependiendo el cliente, pues, menos retoque necesita la foto. Entonces, por eso se me hace muy certero incluir ya de cajón el maquillaje en el paquete. Sin embargo, insisto, para los estándares de un cobro, creo que subirle unos 500 pesos o unos 20 dólares a este paquete no sería mala idea para poderlo seguir manteniendo en un precio accesible, pero a la vez un poquito más rentable. Vamos a comparar ahora otro paquete, más o menos de ese mismo rango de precios, de Memo Flores, quien es un fotógrafo mexicano de Guadalajara, muy conocido, muy talentoso, tiene mucha técnica, mucha experiencia, y también tiene un paquete muy económico, que es de 75 dólares, que le llama sesión estándar. Es lugar en estudio, duración no especifica cambios de ropa a dos, me parece hasta dos, dice. Me parece muy correcto, porque para un paquete barato, meterle muchos cambios de ropa, pues ni al caso. Creo que dos se me hace muy razonable. Y también algo que se me hace muy razonable es el maquillaje y el peinado no están incluidos y son con costo extra. A eso me refiero. Este paquete vale lo mismo que el de Infierno Group Photo Groovy, pero si tú quieres maquillaje, ya se va a tal vez, dependiendo el tipo de maquillaje que contrates, me imagino que Memo cobrará unos 30, 50 dólares extras por esos servicios, y ya se va a un rango que sigue siendo barato o estándar, pero tampoco estás incluyéndolo en las fotos. Yo creo muy sano hacer esto que está haciendo aquí Memo Flores. Te entrega un CD con 20 fotos en JPG, como pre-entrega, no están editadas, luego la retoca 5 fotos. Esto también se me hace muy sano, porque al ser un paquete tan barato que te entreguen 5 fotos, se me hace bastante correcto para el precio a mí, porque yo sé el tiempo que implica hacer retoque de fotografías. Muy probablemente él dedique al menos una hora, una hora y media por foto, porque he visto su acabado y es bastante bueno, muy profesional. Entonces no es una foto que editas en 5 minutos. A eso me refiero, es de cuidar tu tiempo, porque en lo que el otro fotógrafo hace 20 fotos, tú nada más entregas 5, entonces tienes buen flujo de trabajo, tienes bastantes sesiones seguidas, yo no sé cuántas, eso sí no tengo manera de saberlo, cuántas sesiones tengan a la semana, pero por un precio de este tipo, me imagino que puedes llegar a tener bastantes y no se te atora la carreta por entregar 20 fotos de cada sesión. Bueno, tú con la preentrega de 20 fotos en JPG sin retoque, ya tranquilizas al cliente, sabe que le vas a entregar 5 retocadas, pero ya le puedes dar un plazo de una semana, dos semanas, algo así, pero ya se queda con su preentrega y editar 5 fotos no es lo mismo que editar 20. Sobre todo cuando retocas bien, yo considero, y tus fotos llevan buen retoque, considero que no debes dar demasiado. Me parece buen paquete este de Memo Flores. Vamos a ver ahora el ejemplo 7 de Estados Unidos, que se llama Deluxe Shot, de un estudio llamado Roar Boudoir Studios, que es un estudio especializado en boudoir y lo llevan dos chicas. Las fotógrafas son dos mujeres. Entonces, eso lo perciben ellas como una gran fortaleza porque al ser mujeres ellas, y no son chicas así de 20 años, sino son mujeres más o menos maduras que conocen, eso lo plasman en su página, conocen los anhelos, las necesidades, los temores, las inseguridades de las clientas. ¿Qué les preocupa? ¿Qué les gustaría ver en sus fotos? Entonces, esa se me hace una estrategia muy poderosa de diferenciación. Me gustó mucho su esquema. También su página tiene buen diseño y sus paquetes tienen nombres seductores que pueden llamar la atención del público. Y venden paquetes con baños de leche en una tina con flores. O sea, tienen una gran variedad de paquetes, pero yo nada más escogí este de 500 dólares. Este ya nos lleva a un rango muy distinto. Y lo quiero poner para que lo comparen con los otros que hemos visto que son económicos, que no necesariamente son malos, insisto. Este es de 500 dólares. Un paquete de 500 dólares para nosotros en México son cerca de 10 mil pesos. Pero vamos, ¿Qué incluye esto? O sea, ya no cualquier persona lo puede pagar. Pero, si tú lo quieres, lo puedes pagar. El lugar es un estudio que lo marco con una palomita porque es un estudio especializado en boudoir y todos los espacios que tiene el mobiliario está ambientado de manera de que te sientes muy, muy en la onda boudoir desde que estás ahí. Entonces, todo es como muy pin-up, muy vintage. Las chavas te tratan muy bien. Tienen un amplio vestuario. Ahorita vamos a eso. La sesión dura dos horas. Ya el estudio es una fortaleza en sí. El espacio ambientado caracterizado, les decía. Los cambios de ropa te incluye todo el vestuario y props, es decir, accesorios que tienen ellas en el estudio como una gran cantidad de cosas que te puedes poner. Lo cual es un ahorro porque la persona dice pues yo no voy a gastar en ropa, mejor me pongo lo que hay ahí. Aunque se me hace un poco raro que mucha gente se ponga la misma ropa. No sé qué tan cómodo sea eso, la verdad. Pero bueno, ellos lo ofrecen como una ventaja y también te incluye una colocación gratis de, bueno, no gratis, pero está incluida una de pestañas postizas. Lo cual está chido porque para ese tipo de fotografía es súper, súper de ley. El maquillaje peinado extra a 100 dólares, con lo cual ya se iría a 600 dólares. No especifica la preentrega, no dice nada sobre eso. Retoque profesional de 10 fotos al final. O sea, pagar 600 dólares para recibir 10 fotos, es decir, cada foto te cuesta 60 dólares a la mano. Si lo hicimos, que no debe hacerse así, ¿no? Pero el cliente sí lo hace y dice, ok, voy a recibir 10 fotos, pero son 10 fotos chingonas, ¿no? Eso es lo que te prometen, ¿no? Donde te ves increíble y demás. Aparte, con ese súper maquillaje pues tiene que serlo. Y bueno, lo caro también da estatus. Entonces, ahí está. Y ya si quieres cualquier otra cosa es extra. Lo comparo con el 8, que es igual un estudio de boudoir llamado Gloss Boudoir, que es más caro, inclusive, ese cuesta 749 dólares, ese paquete, que es en un estudio igual ambientado, muy chido y todo esto. Una hora de duración la sesión, si lo comparamos con el otro que son dos horas, pues bueno, aquí ya una hora menos y te permiten hasta cambios de ropa y no especifica si la ropa la llevas tú o la llevas al otro lugar o la encuentras ahí, lo cual siento que es una ventaja desventaja porque habrá quien no quiera ponerse la ropa del estudio y llevar su propia ropa o habrá quien sí y aquí te digan no, nosotros no tenemos nada. De entrada me queda claro que hay quienes querrán esto y hay quienes querrán aquello. Incluido make-up profesional no se especifica una pre-entrega hay tipo de retoque profesional de 10 fotos, es decir, obtienes las mismas 10 fotos que en el otro, me inclino por el otro paquete el de 600 dólares no sólo porque es más barato sino porque es más claro lo que te ofrecen y aún cuando no quisieras el maquillaje y sólo las pestañas postizas me parece un buen gancho porque a la hora de verte como cliente con las pestañas postizas dices ah no, sí, maquillame, ¿no? O sea, creo que es una buena manera de vender el extra que es el maquillaje. Yo no me atrevería a hacer una sesión fotográfica sin maquillaje. Entonces, creo que es una buena manera de venderlo. O acá te lo incluyen pero tiene que ser un gran maquillaje para que esté incluido dentro de esos 749 dólares. Tenemos otra página de España que es el Puduar Novias. Es decir, estoy comparando tres sesiones de precios similares porque esta es 675 euros que más o menos en precio ahí se va con los 700 y feria dólares de la otra. Este es fotógrafostop.com el lugar te ofrecen lo cual se me hace muy atractivo una suite en un gran hotel de lujo la cual si tú vas como huésped al gran hotel de lujo yo creo que la pura noche te salen los 600 euros o 500 euros no lo sé pero aquí en México más o menos sí costaría eso una suite de un hotel de lujo. Entonces ya por el puro lugar llama mucho la atención. Cuatro horas wow se me hace mucho tiempo pero sí pues ellos así lo y lo manejan y están manejando cinco cambios de lencería se me hacen muchísimos maquillaje y peluquería profesional incluidos si te pones a pensar que de esas cuatro horas dos horas se lleva el maquillista entonces sí vale la pena normalmente es así calculale que entre una hora y dos se lleva el maquillista casi siempre es así entre más producido más tiempo y la pre entrega esto sí no me gustó tanto que te entregan todas las fotos en máxima resolución se me hace excesivo se me hace excesivo todas las fotos porque no todas son buenas o sea que si en la sesión el fotógrafo tomó 500 fotos te van a dar 500 fotos en máxima resolución para qué quieres tanto aparte tú sabes que en una sesión pues hay fotos muy parecidas entre sí como para qué pero bueno sí se me hace como too much a lo mejor es una manera de justificar los 675 euros que no creo que haga falta entregar tanto tanto material retoque de photoshop de 15 fotos retocadas a color y 9 en blanco y negro con toque artístico dice ahí ok el número de fotos entregadas 15 más 9 que no sé si sean 9 de esas mismas 15 en versión blanco y negro o sean otras entonces estamos hablando de 24 fotos de entrega por ese precio yo creo que no está mal yo nada más este paquete le quitaría la entrega de todas las fotos de máxima resolución y posiblemente una hora menos y tal vez uno cambio menos o dos cambios menos o sea se me hace muy goloso pero bueno habrá quien si lo quiera y quien lo quiera pagar o a lo mejor anda haciendo portafolio el fotógrafo puede ser y por 70 euros extras un álbum de 21 por 28 y bien hasta ahí los paquetes que hemos encontrado del análisis el análisis de Excel tiene muchos más te pido que lo cheques y que le eches un ojito para ver que tal que alguno de tus paquetes se parece a algo que encuentras ahí o alguno de los que encuentres ahí te da una idea para mejorar o variar alguno tuyo a cual de esos proveedores te pareces a cual te gustaría parecerte o sea cual de ellos te sirve como modelo para ti o tal vez combinando dos más o menos del mismo precio logres sacar un paquete adecuado para ti para tus necesidades o también te sirva para encontrar un paquete más caro al que estás vendiendo actualmente y te sirva para escalar a un precio siguiente eso sería interesante también y pues bien a partir de esto yo saqué dos paquetes saqué el sesión conceptual y la sesión de retrato o desnudo clásica la sesión les voy a hablar primero de la conceptual que es lo que me gustaría más más hacer que es lo que más va conmigo con mi estilo de fotografía y le estoy poniendo una palomita justamente a la parte de conceptual porque es una de las grandes fortalezas de alter y mago es decir que la gente muchas veces viene con una idea pero no la trae bien aterrizada y siempre nos pide ayuda para que nosotros le aterricemos pues lo que quiere o bien le propongamos algo que le pueda gustar normalmente no llegan con ideas tan claras o simplemente te dicen vengo a que me hagas lo que tú quieras pero yo solamente quiero ser una vampira por ejemplo pero ya el como la conceptualices o como la hagas o como la como la quieras plasmar yo estoy abierto a tus sugerencias entonces creo yo que es uno de los factores de diferenciación más importantes para nosotros en alter y mago entonces por eso quiero quiero resaltarlo la propuesta creativa entonces por eso quiero colocar esa sesión en el rango de 500 dólares en el cual yo personalmente realizo las fotografías yo Eduardo Gómez que que quiero resaltarlo no tengo ninguna no tengo ninguna asistente no tengo segunda cámara no tengo alguien que que a la mera te diga sabes que te va a tomar las fotos fulanito no a la gente le interesa que se las tome yo en particular y que él esté también ahí involucrada entonces esa es la parte que nos fortalece la atención personal de nosotros el estudio no tiene ningún costo extra si es en el estudio de nosotros pero si es en una locación yo le cobraría 100 dólares extras por moverme con mi equipo y aparte si yo lo hago en el estudio pues no necesito asistente pero si tengo que ir a otro lugar y cargar equipo pues necesito llevar un asistente y le tengo que pagar por supuesto entonces la duración entre dos a tres horas yo creo que más tirándole a tres dos o tres cambios de vestuario yo pensaría pero solamente vestuario que tenga que ver con el concepto o sea no no permitiría cambios de ahora quiero ropa casual y ahora ropa deportiva y ahora ropa darky no si va a ser ropa darky todo ropa darky si el concepto es pin up pues puro pin up no 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 mezclaría conceptos de si es pin up y quieres unas fotos góticas pues ya estamos hablando de otra sesión no no puedes hacer ese cambio porque implica cambiar peinado cambiar vestuario cambiar todo inclusive locación si quieren porque es algo de lo que siempre nos han pedido vestuario teatral que utilizamos mucho en nuestras producciones pues ese vestuario tiene un costo extra también entre 100 y 200 dólares dependiendo que tan elaborado porque yo lo rento en una casa de vestuario teatral no es algo que tenga aquí en mi casa y aparte hay que irlo a entregar hay que ir por él todos esos son costos para uno pero bueno eso ya lo convierte en un producto caro tenemos el peinado y maquillaje 100 dólares y si es caracterización sería yo cobraría 200 dólares si es ya poner prostéticos o poner no hacer al hombre lobo pero si normalmente quieren pues tal vez alguna alguna caracterización de un personaje futurista o oscuro o mitológico entonces ahí implica hacer algunos tal vez cuernos tal vez orejas tal vez poner pupilentes cosas de ese estilo colmillos etcétera todo eso se costea de esa manera porque no lo hago yo ese dinero no es para mí es para una persona profesional que viene al estudio a hacerlo un maquillista un caracterizador entonces podrá parecer que es mucho dinero pero en realidad al involucrar ya más personas en un proyecto en una sesión pues yo soy partidario de que todo mundo debe cobrar entonces pues finalmente si el que quiere algo si alguien quiere algo pues lo tiene que pagar yo le entregaría una pre entrega una pre selección de 40 fotos en baja sin retoque a través de Dropbox y de ahí le pediría que escogiera 10 fotos las favoritas y para retocar al estilo alter y mago es decir con todas las características que ustedes ven en nuestro Instagram que es atmósfera dark cambio de fondo y algunos elementos como puede ser fuego, humo, partículas nieve vegetación etcétera cosas que que se pueden ambientar la fotografía como lo que ven aquí en estos ejemplos aquí pongo este tipo de ejemplos que son como lo más clásico que llegamos a hacer en retoque ese tipo de fotos sería sirve mucho tener como que una idea de hasta dónde puede ser el fotomontaje o la edición que es algo que considero como una fortaleza para mí prints y extras cosas extras tienen gran costo adicional estoy cotizando una caja de cartón muy linda con 10 prints en papel fine art 5x7 por 100 dólares y eso pues ya sería como ver a partir de ahí diferentes cosas entonces si sumas todos los extras pues ya te estás yendo tal vez a los 900 dólares 1000 dólares que es más o menos lo que yo quisiera cobrar por una sesión de este tipo o que siempre me ha preguntado cuánto costaría una sesión producida como las que haces pues ya llegué al punto ya lo pude calcular en base a esta comparación de mercado con otros fotógrafos de Estados Unidos de Europa de México que me han permitido tomar referencias adecuadas y aquí está bien cubierto los costos directos e indirectos tanto de materiales personas transporte Uber estudio catering y todo lo que pueda necesitar para cubrir esa sesión adecuadamente entonces nos estamos dando cuenta que es un producto costoso no es tan económico no es mi intención irme al producto económico yo no quiero tener sesiones diario para tener que editar fotos diario yo quiero tener tal vez una o dos sesiones por tal como que tuviera unas dos por mes para mí estaría muy bien porque son sesiones que requieren alto grado de planeación estas conceptuales y el producto siguiente que decidí esquematizar es una sesión de retrato desnudo clásico que son cosas que también me han pedido mucho y es bastante más barato en comparación con el otro porque no tiene tantos extras empieza de un precio base de 250 dólares yo soy el fotógrafo el lugar es en mi estudio utilizando los fondos pintados que estoy haciendo que me han encantado y que se ven súper lindos súper elegantes me ahorran muchísimo trabajo de retoque honestamente me facilitan y me eficientan mucho el tiempo de retoque a la vez de que le dan un toque muy clásico a la foto puedo hacer esa sesión sin ningún problema en una hora y media con dos cambios de ropa estoy enfocado a artistas músicos público en general y chicas o personas que quieran fotos por ejemplo el desnudo cuenta como un cambio si es por ejemplo un vestido y desnudo ahí están los dos cambios por ejemplo puede ser así o lencería y desnudo pues son los dos cambios el maquillaje y peinado serían opcionales por 100 dólares porque siempre siempre hay que tratar de vender las sesiones con maquillaje no solamente para darle trabajo a nuestra maquillista sino también facilitarnos el retoque si yo lograra vender este paquete sin retoque sin maquillaje perdón me implicaría trabajar un poco más en Photoshop hay personas que saben maquillar muy bien pero hay personas que no entonces no podríamos yo no confiaría en la habilidad del cliente para auto maquillarse a menos que la conociera muy bien y sepa que lo puede hacer bien pero por lo general no es recomendable vender una sesión de retrato o de desnudo sin maquillaje la pre entrega de 30 fotos en baja a través de Dropbox el retoque de piel básico es lo único que lleva este 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 paquete yo me apoyo de varios plugins que tengo en Photoshop o de acciones que me facilitan ya el retoque de piel a nivel básico es decir no me tengo que meter horas en cada foto tal vez estoy pensando que esas 10 fotos retocadas me tome una tarde hacerlas entonces creo que si le dedico medio día a la sesión digamos dos horas y media ya contando el maquillaje dos horas y media una tarde del día siguiente para retocar las fotos por 250 dólares creo que está bastante bien o sea no me siento con no creo yo que en algún momento me rebase la cantidad de fotos y tampoco estoy cobrando 75 dólares o 100 dólares por una sesión entregando tan demasiadas fotos o sea me quise colocar en un rango ligeramente más caro que lo que estaban manejando los paquetes básicos y no tan caro como los el nivel siguiente me quise colocar en medio para este paquete de retrato y el otro si lo quise colocar por arriba del precio casi casi llegándole al precio más caro que encontré para más o menos tener poca rotación o poco volumen de ese paquete conceptual y rotación mediana de este paquete estándar o de retrato ¿por qué? porque yo no nada más hago sesiones también hago cursos workshops hago trabajo para clientes a veces corporativos hago lo de youtube entonces lo último que quiero es saturarme de clientes para poder tener tiempo de hacer otras cosas entonces estos son ejemplos de las caracterizaciones y foto ya con más producción y estos son ejemplos de las sesiones como más sencillas que que quiero vender entonces entre las dos creo que hago una buena mezcla entonces tu tarea lo que quiero pedirte que hagas es que descargues el documento de excel que pongo aquí en tu en el en el dropbox para que lo descargues lo analices veas con quien te quieres comparar que es lo que quieres vender más o menos tomes algunas ideas y llegues a uno o dos paquetes de sesión determinando que incluye que no incluye cuántas fotos dar cuánto tiempo le dedicarías también tomando en cuenta cuánto te tardarías en editar esas fotos etcétera qué volumen o qué cantidad de paquetes necesitas vender para estar cubierto en tus necesidades económicas pero a la vez con tiempo para hacer otras cosas por eso es muy importante elegir el precio correcto decía yo no queremos saturarnos al grado de estar edite y edite fotos diario y diario que no te dé tiempo ni siquiera de nada entonces y tampoco queremos morirnos de hambre esperando que caiga el primer cliente espero que este video te sirva espero que esta tabla te sirva la presentación te sirva lo que hemos hecho aquí y este análisis de de 10 elementos para determinar el costo de una sesión fotográfica y que te permita determinar también tu precio con mayor facilidad te agradezco haber visto este video y nos vemos en un video siguiente déjame cualquier duda que tengas ahí en el en el youtube en los cajones comentarios y espero poder contestarte pronto muchas gracias y hasta luego